Pues mi querida Oka, pues ya falta muy poco para que se esté en esta... Ya, tres semanas. ¿Cómo te sientes? Muy feliz, muy emocionada ya. Me muero porque gana el resultado. ¿Cómo ha sido esta parte de las grabaciones de tu personaje? ¿Cómo lo estás construyendo? Ha sido muy cansado, por eso espero que lo disfruten mucho. Porque le estamos entregando mucho corazón y a los personajes les pasan cosas bien difíciles. Entonces cuando las habitas y las transitas es inevitable que en la vida personal no se sienta uno cansado, que no llegues a tu casa y lo único que quieres es soltar y todo eso. Oye, ¿con quién te va a tocar escenas fuertes o quizá que tengan mucha adrenalina? Bueno, con mi padre que va a ser Jorge Salinas. Tengo unos enfrentamientos bien padres. Yo creo que tanto Elsa y Armando, o sea, yo y Jorge, somos muy parecidos, pero digamos que uno es el yin y el otro el yang. Entonces ahí se pone buena la cosa. Oye, y ya faltan estas semanitas y yo creo que los nervios crecen un poquito, ¿no? Estamos bastante confiados de que va a ser un éxito. Porque en verdad se le ha entregado mucho corazón. El elenco es espectacular. La historia la estamos contando bastante bien. Entonces yo creo que estamos bastante confiados en que ya dé a luz el bebé y que lo disfrute la gente. Oye, ¿cómo te has sentido con esta faceta pues ya de casada? Nada ha cambiado. Al contrario, bastante feliz porque mi única preocupación es mi trabajo. En mi casa yo llego a besitos y a papachos y listo, ya está. Además es un complemento, ¿no? Que eso ayuda a que cuando llegas a lo mejor cansadita, pues ese papachito, como tú dices, ayuda mucho. Y él también está loco por su trabajo. Entonces en eso nos complementamos mucho. Y cuando llegamos es, ¿y a ti cómo te fue? Y bueno, vamos a darle, no sé qué. Entonces creo que somos bastante buen equipo en ese sentido. Una faceta nueva esta de la actuación. Bueno, no nueva, pero pues con un elenco bastante juvenil. Y también primeros actores como Erika Buenfil, señor Salinas. Bueno, ahorita se me olvidan muchos, ¿no? Pero ese señor César Ébora, bueno, y esta Fernández Lapilleta, bueno, un ramilleta, ¿no? Yo creo que estamos bastante bien cobijados. Y eso sin considerar que todos son grandes actores. O sea, hasta los jóvenes como los más grandes primeros actores. Y en redes sociales, ¿qué hay que estés preparando? Porque también eres muy activa en estas plataformas. Yo siempre, a mí siempre me gusta compartir un poquito de cómo va la cosa. Aunque a veces entre tanto ir y venir y cámbiate y corre, pues ya no he podido publicar tanto como me gustaría. Pero ahí andamos activos. Pues invita al público a que no se pierdan esta gran historia. No se la pierdan ya. Vamos a estrenar el 30 de enero a las 6.30 de la tarde por las estrellas. Perdonen nuestros pecados, por favor. Denle mucho amor y disfrútenla mucho. Muchas gracias. Gracias. Buen día. Bye. Gracias, grumos.